con precios, garantía y calidad. XEVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje en su edición veintitrés mil. Aumenta extracción de peñitas a mil metros cúbicos por segundo. Asegura SAS que cárcamos funcionan bien, pide a la población estar tranquila. Mantiene con agua pronóstico de lluvias para Tabasco, prevé hasta setenta y cinco milímetros para hoy domingo. Lluvias forman cinco vados en carretera Teapa, Villahermosa, ayuntamiento, instala consejo de protección civil. Esbordamiento del río Pichucalco deja diversas localidades afectadas en Chiapas. Suspende CEAS, operaciones de potabilizadoras Jalapa y Oxolotán por turbiedad en ríos. Demande el PRI Tabasco, autoridades atender a afectados por lluvias atípicas. Anuncia Javier May, el inicio del censo bienestar a los afectados por las inundaciones en Ecatepec. Para el gobierno es más barato repartir enseres adamificados que hacer obras, critica Manuel Andrade. Opocatépetl lanza fumarola y fragmentos incandescentes tras explosión. A favor de la construcción de un nuevo palacio municipal, pero que sea en Villahermosa, dice el Sudset uno. Tabasco es segundo lugar nacional en urgencias por golpes de calor, deshidratación y quemaduras. Científicos mexicanos ganan por primera vez premio de innovación médica por tratamiento de que cura la osteoartritis. Acumula Tabasco más de ciento veinticuatro mil casos positivos de covid diecinueve, siete mil ciento trece son pacientes activos. Además, contabiliza a México doce mil quinientos once casos de covid y seiscientos setenta y cinco muertes en veinticuatro horas. Menor de catorce años de Sinaloa gana amparo para recibir la vacuna contra el covid diecinueve será el primero en ese estado. Ordena obispo de Tabasco cinco nuevos sacerdotes los exhorta a desgastarse por el reino de Dios. Propone AMLO Acrino Ordaz Coppel como embajador de México en reino de España. Además propone López Obrador instalar una hidroeléctrica en la presa Picachos de Sinaloa. Volkswagen México realiza otro paro técnico por falta de semiconductores. Reporta Grupo Azur incrementó en el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Villahermosa durante agosto. Emiliano Zapata tendrá esta semana entrante el precio máximo más alto por kilo de gas LP en Tabasco. Orenistas toman Congreso de Michoacán para impedir que diputados avalen venta de predios públicos. Acude Laida Sanzores a una audiencia de alegatos en el Tribunal Electoral Federal. Además, Tribunal Perú de Tabasco deja firme triunfo de Lluvia Salas López como alcaldesa electa de Centla. Revisión de cuentas públicas será rápida ante la falta de obras en Tabasco, dice Casilda Ruiz. Cocodrilo mutila brazo a una persona en situación de calle en el vaso Bonanza. Ejecutan aparejan el fraccionamiento gracias México. En Veracruz detienen a mujer por portar oso de peluche relleno de drogas. Los muertos y dos heridos deja balacera en taquería de Nuevo León. Chocan contra semovientes sobre la carretera Rodales Malpaso, tramo Chiapas, Huimanguillo. Tiktoker español critica reemplazo de estatua de Colón por mujer indígena y lo tunden en redes. Alcaeda difunde un video de su líder en el aniversario del once de septiembre. Entre destrozos e incendios marchan en Chile a cuarenta y ocho años del golpe de estado de de Adolfo Pinochet. Son las siete de la mañana con cuatro minutos, estos son los deportes. Con doblete de Cristiano Ronaldo marca su regreso al Manchester United en victoria cuatro por uno ante el Newcastle. Con Raúl Jiménez de titular el Wolverhampton gana su primer partido en la Premier League. El Napoli en Italia consigue una victoria importante ante la Juventus. Irving Lozano, el Chucky, jugó veinte minutos. El chicharito Javier Hernández reaparece sin gol tras su lesión. Ayer el Galaxy empató a uno ante el Colorado. En la Liga Mexicana, el América vuela como líder y único invicto de la apertura dos mil veintiuno venció dos goles por cero ante el Mazatlán. En otros resultados de la jornada sabatina, Tigres empató a dos goles ante el León y Atlas se impuso en su casa dos goles por uno ante el Monterrey. Para hoy, Pumas contra Chivas y Querétaro se enfrentará ante el Necaxa. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Toros de Tijuana evitan la barrida y vencen a Leones de Yucatán para imponerse tres juegos a uno ya en la serie del Rey. El equipo de Yucatán está a uno de ser campeón. En grandes ligas, los Rangers de Texas vencen ocho por cero a los Athletics de Oakland. Los padres de San Diego sucumbieron cinco carreras por cuatro ante los Dodgers y los Yankees se impusieron ocho carreras por siete ante los Mets. Estaré fuera de pistas una semana, dice Rafael Nadal, tras reaparecer en redes sociales. Mars Verstappen arrebata la pola Hamilton en el Gran Premio de Italia. Hoy, el mexicano Sergio Checo Pérez saldrá noveno y más de veinte peleadores con resultados adversos en antidoping boxístico, andado entre dos mil dieciséis y dos mil veintiuno. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. ¡Gracias!